El balance es necesario para ser buena ciencia, para ser buen amigo y para ser buen padre. Los seres humanos consumimos energía diariamente y cada vez más con mayor apetito. La fusión nuclear puede ser un camino importante para la reducción de CO2 en el mundo y para poder controlar esa carrera exponencial que tenemos de calentamiento global. La fusión nuclear que queremos en nosotros es muy, muy segura. Es algo que va a beneficiar a todo el planeta porque es una tecnología abierta al mundo. Entre pares, toma uno. Bienvenidos a Entre pares, un espacio de la Universidad Católica que permite que nuestros más destacados egresados puedan estar con nosotros. En este momento, en esta etapa, tenemos al doctor Luis Delgado Aparicio, físico egresado de nuestra casa de estudios y que actualmente es jefe del Departamento de Proyectos Avanzados del Laboratorio de Física de Plasma de Princeton del Departamento de Energía de Estados Unidos. El doctor Delgado Aparicio ha liderado investigaciones en lo que es el campo de la fusión nuclear, una tecnología que busca crear fuentes de energía limpias, duraderas, económicas y que aparecen como una real alternativa a la energía acá en el planeta y especialmente con repercusiones en nuestro país. Y empezamos entonces. Solamente me presento, yo soy Fernando Jiménez, ingeniero mecánico, director de la maestría de Energía y profesor del Departamento de Ingeniería. La primera pregunta que tendría básicamente es, ¿qué es fusión nuclear? Fusión nuclear, Fernando, es un proceso en el cual queremos unir dos partículas muy pequeñas. La fusión nuclear, que es la convencional que se usa hoy en la Tierra, es partir elementos muy pesados. La fusión, Fernando, es un proceso totalmente opuesto y quiere unir dos partículas muy pequeñas en un enlace nuclear para producir energía. En ese sentido, queremos usar fusión de hidrógeno para producir un helio y para producir un neutrón que puede calentar el agua, hacer un vapor de agua y darnos energía eléctrica para mucho, mucho tiempo, de una forma limpia, duradera, con casi ningún elemento radioactivo y sobre todo como una solución muy buena para no dar CO2 al mundo. Justamente ahí quería comentar algo. La palabra nuclear siempre tiene una connotación de hecatombe, de desastre, de peligrosidad. Y justo mencionabas que la fusión nuclear justamente no tiene los problemas de la fisión nuclear, creo. Correcto. Sí, la fisión nuclear tiene esta dinámica de que arrastramos las consecuencias del nombre y lo que hemos hecho en la humanidad. Acordémonos de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, acordémonos del desastre de Chernobyl y lo que ha pasado últimamente en Fukushima, en Japón, debido al tsunami. Sin embargo, hay países enteros, Fernando, que usan la fisión del uranio de una forma muy, muy segura. El otro día en la charla de la universidad veíamos cómo Francia tiene casi los porcentajes más bajos de CO2 producidos en el mundo porque su portafolio energético tiene 80% de nuclear. Ahora, la fusión nuclear que creemos en nosotros es muy, muy segura porque dentro de esta botella magnética que estamos creando, si algo sucede con esta botella, la condición de vacío se rompe y se pierde. Entonces, es una reacción muy segura, muy estable y muy, muy limpia en comparación a lo que hemos hecho toda la vida en el planeta de fisión nuclear. Veíamos que esto puede significar un cambio. Puede ser lo que se llama a veces una mutación tecnológica, una mutación donde dejamos una era y nos vamos hacia otra. ¿Cómo ves esa real posibilidad que tiene la fusión nuclear para producir cambios que comentábamos justamente sociales, económicos, tecnológicos, de acá a un tiempo relativamente de mediano, un poquito a largo plazo? Sí, los tiempos que estabas manejando, que discutimos el otro día, eran tiempos de repente una década o de 15 años como máximo. 15 años se pasan volando. Y sí, va a ser un cambio radical de cómo podemos generar energía en el mundo. La energía es algo, y tú lo mencionabas correctamente el otro día, tan necesario como el agua o como el aire que respiramos. Los seres humanos consumimos energía diariamente y cada vez más con mayor apetito. Es decir, a la hora que cargamos un teléfono, a la hora que cargamos un aparato de la computadora, hoy en día cargamos inclusive hasta los carros, Fernando. Entonces, este apetito mundial de la necesidad de energía es real. Entonces, la fusión nuclear te ofrece esa posibilidad de hacer una transición económica mundial a un nuevo paradigma en donde la energía viene casi gratis. No te digo que va a ser gratis, pero te podría decir que el precio por megawatt hora de energía va a ser muy competitivo a las soluciones que tenemos hoy en día. Y el paradigma está no solamente en una fuente de energía nueva, sino que es una fuente de energía un poco más amigable, un poco más verde. Este desafío mundial del calentamiento global no es algo que vamos a solucionar en pocos meses, en pocos años, pero hay que empezar a movernos. Y la fusión nuclear puede ser un camino importante para la reducción de CO2 en el mundo y para poder controlar esa carrera exponencial que tenemos de calentamiento global. Sí, hay una tendencia actual hacia la electrificación. Creo que justamente la fusión nuclear lo que hace es que la electrificación sea más amigable con el ambiente y que la energía residual que se tenga de los procesos termodinámicos de conversión adicionalmente pueda ser aprovechada para otros fines, donde no se requiera necesariamente la energía eléctrica. Entonces, dentro de eso hay todo un nuevo modelo, creo, de matriz energética que tenemos que... No solamente la matriz energética desde el punto de vista de fuente de energía, sino en el consumo de energía también. Yo creo que ahí es donde hay mucho trabajo entre la ciencia y la ingeniería. Pero vamos un poquito más a tu tema. Cuando hablamos de temperaturas, hablábamos de 2 Kelvin, que es espectacularmente baja, casi como las mínimas del universo. Ah, como el ser absoluto. Así es, está muy cerca al ser absoluto. Y hablamos de centenares de millones de grados Celsius. ¿Cómo se obtienen esas temperaturas? Sí, eso es fascinante porque inclusive en este redactor en el cual hemos trabajado ahora en Francia, Fernando, el plasma en esta botella magnética se confina por imanes, por campos magnéticos. Esos campos magnéticos son producidos por imanes superconductores que tenemos que enfriar a menos 270 grados centígrados. Muy cerca de ese cero absoluto que comentábamos hace un momento. Y a 20 o 30 centímetros de casi ese cero absoluto en el universo, generamos un plasma nuclear a 10, 20 o 30 o 50 millones de grados. Y se usan técnicas de radiofrecuencia, igual que en los microondas que hay en tu hogar. Los microondas de tu hogar deben tener una potencia promedio de un kilowatt, mil watts. Bueno, yo utilizo millones de watts. Es decir, arreglo microondas en serie y vamos pues a calentar este plasma de cientos de grados a miles de grados y quizá millones de grados. Y nos estamos moviendo ya en el área de varios cientos de millones de grados. Entonces, utilizamos técnicas de microondas para darle energía al plasma y aumentar la temperatura de miles a millones de grados. Y es usualmente por técnicas de microondas. A esas temperaturas, estas partículas pequeñas, estos protones o este deuterio, estos tritios, los parientes del hidrógeno, los isótopos, empiezan a funcionarse y a generar energía. Y en mi clase de termodinámica, el señor termodinámico, comento sobre esto, porque justamente hacemos producción de energía en la clase. Y un alumno me preguntó, ¿cómo se mide tanta temperatura? ¿Cómo logras medir y con qué precisión se puede hacer para esas mediciones? Claro. En el campo de la ingeniería, en el cual trabajamos aquí en la universidad y afuera también, se usan termocuplas, ¿no? De 20 grados, 100 grados, 200 grados. Y esa técnica está muy bien calibrada y muy bien descifrada. En los plasmas termonucleares, tú no puedes medir una temperatura usando un termómetro convencional, de salud, por ejemplo, ¿no? O un termómetro como una termocupla, como tienes tú en el laboratorio. Y para esos sistemas, Fernando, usamos una técnica en física que se llama espectroscopía. Es decir, vemos la luz que emite el plasma. Si te pones el ojo en la ventana del redactor, Fernando, vas a ver oscuro, no vas a ver luz. Porque tus ojos no ven ultravioleta o tus ojos no ven rayos X. Pero el plasma termonuclear a esa temperatura emite rayos X. Entonces, yo soy un adicto a los rayos X. Yo diseño cámaras de rayos X que pueden medir el espectro de luz como función de energía de esos fotones, de esa luz. Y puedo inferir, gracias a esas cámaras, propiedades importantes del plasma, como la densidad, la temperatura, la concentración de impurezas, la velocidad del plasma. Entonces, esas técnicas se llaman espectroscopía. Analizamos los espectros de luz que llegan hacia nosotros. Y de esa forma, poder inferir de forma pasiva, sentados afuera del redactor, las propiedades que están justamente adentro del redactor. Entonces, ahí tenemos ya el plasma. Y creo que el reto era mantener eso por tiempo. Al inicio me imagino que eran fracciones de segundo, después de segundo. Ya se habla ya de seis minutos. Ya se habla de minutos y estamos hacia ahora. ¿Qué significa ese avance? Mira, es increíble porque debo confesarte que mi tesis doctoral la hice en dos segundos. De pronto sentarte en un centro de control, como en la NASA, y tener un experimento que funcione por cinco, seis, diez minutos, quizá, a fin de este año, implica que me pudiera tomar un café y poder regresar. Eso es un salto muy, muy grande en tecnología. Y yo creo que en unos años ya podemos tener algo que funcione por la escala de un día. Entonces, son escalas bien diferentes a las cuales he estado acostumbrado. Eso implica también que la adquisición de los datos que tenemos que hacer diariamente en el reactor sea también diferente. Ya te abre también una ventana a tiempos reales, Fernando. Es decir, yo mido una cantidad y tengo suficiente tiempo para transferir la data y poner un actuador que haga algo distinto de repente. Poder limpiar el reactor, poder moverlo de una forma distinta, poder calentar el plasma de una forma distinta, o quizá hasta poder enfriarlo, si es que se calienta muy rápido. Entonces, ya los sistemas de diagnósticos, Fernando, tienen real time, tienen tiempo real, y tienen un actuador que puede ayudarnos a controlar la reacción. Claro, no solamente entender qué pasa o qué parámetros gobierna, sino que empiezas a gobernar la reacción. Precisamente. Y eso es algo importante porque te permite dosificar, te permite manejar parámetros con los cuales ya dominas la tecnología. Exactamente. Y eso, dominar la tecnología, imagino que es, que requiere mucho talento humano, muchos recursos también. Los proyectos que se tienen sobre esto se hablan de bastante dinero, pero también de centros especializados e inclusive centros internacionales, donde el talento de varios países tiene que unirse. ¿Cómo está eso de esa fuerte, me imagino que hay cooperación y competitividad también, me imagino también en este tema, pero cómo se maneja ese mundo de este avance? Sí, justamente eso es mi tarea diaria. Como parte fundamental de mi trabajo en el grupo de proyectos avanzados, creamos colaboraciones con varios países del mundo, tanto con universidades, con el sector privado, como en el sector público y laboratorios nacionales. Entonces, esto comienza muy fácilmente con una carta de colaboración, con un memorándum de entendimiento entre dos instituciones. En algunas oportunidades hay que involucrar gobiernos y ministerios de energía, pero no es mayor inconveniente. Y se aplican a financiamiento para hacer trabajos en otros países. Es así como, por ejemplo, realizamos la construcción de este sensor de rayos X, que finalmente fue lo que hemos mandado a Francia con dos postdoctorandos para que hagan trabajos en rayos X blandos y rayos X duros. Dos partes del espectro diferentes. Entonces, sí, mantenemos una muy buena colaboración entre pares internacionales. Hoy en día, este apetito de energía no es solamente americano, europeo, asiático. Yo creo que viene a ser mundial. Entonces, hay naciones enteras que invierten recursos para lograr esto. Y esto es algo que va a beneficiar al mundo. Esto no va a beneficiar solamente a uno o dos países. Esto es algo que va a beneficiar a todo el planeta, porque es una tecnología abierta al mundo. Como un rector del West, ¿no? Sí. Y la B doble es la que me interesa ahorita, el Wolframio. Exacto. Que es el tungsteno. Y el tungsteno tiene historia. Pues no hay una novela de César Vallejo que se llama el tungsteno. Ah, no sabía, no sabía. Sobre la explotación de este mineral en la serranía. Y lo que significa una suerte de extracción del mineral sin dejar beneficio, digamos, para la población. Entonces, dentro de ese marco, la pregunta es, ¿cómo nuestro país entra ahí en este nuevo escenario, digamos, donde podemos ser proveedores de materia prima? Perfecto. Creo que quizás podríamos aportar algo más. Sí, definitivamente. El tungsteno es un material muy bueno que nos ayuda a construir la pared de contacto primaria con los reactores de fusión nuclear. Entonces, es esencial poder contar con este material. Y no solamente porque resiste el calor, Fernando. Es porque los otros materiales que hemos usado en el pasado han sido como esponjas. Es decir, absorben el hidrógeno del plasma y lo sueltan de una manera descontrolada. El tungsteno no tiene esa inconveniencia. El tungsteno es muy bueno y no absorbe hidrógenos, por ejemplo. Entonces, tenemos que trabajar no con tungsteno puro, porque como sabes, es muy difícil trabajar con un elemento tan pesado y tan duro, sino con aleaciones. Y ahí va el valor agregado que también se puede usar. Desarrollar tungsteno y desarrollar aleaciones del tungsteno podría ser muy bueno. No solamente mandar el tungsteno a otro país, sino hacer las aleaciones aquí mismo y ofrecerlas como un producto con valor agregado podría ser importante. No solamente las aleaciones mismas, sino también de repente el producto. Enseñaba el otro día las fotografías de las cerámicas, de los pedazos medio rectangulares. ¿Por qué no justamente hacer la fabricación de esas piezas aquí mismo en el Perú? Y emplear no solamente la materia prima, sino las aleaciones, sino también fabricar justamente esos componentes. Hoy en día tienes en el Perú, por ejemplo, que Tesla fabrica ventanas aquí en el Perú. Algo muy similar, Fernando, podría aparecer con el tungsteno también y los reactores de fusión nuclear. Entonces, hay que ponerlos las pilas, como decimos los peruanos, y hay que tener una visión de país para tratar de ayudar a la comunidad internacional a sacar esto adelante. Mencionaba el otro día también el efecto del litio, que creo que es importante. Y hay que decidir como país qué hacer con él, porque tenemos tres grandes competidores en Latinoamérica, que son Chile, Bolivia y Argentina. Y si tenemos litio en el país, deberíamos beneficiarnos de él. Yo recuerdo que un profesor hace muchos años me decía, muchas veces aspiramos a creer o creemos que la tecnología tenemos que desarrollarla toda. Y me das un ejemplo. ¿Qué pasaría si nosotros nos especializamos en hacer una partecita de un transbordador, por ejemplo? Y nos especializamos solo en eso. Creo que esta tecnología, este salto justamente es lo que mencionas. No pensar en que vamos a hacer todo el reactor, pero sí contribuir con parte y especializados en eso. Eso necesita lógicamente una visión de país, una visión de industria, una visión política, inclusive de políticas públicas, que debe significar que es lo que podríamos entrar a ser competitivos. Y quisiera decir algo más también. Esta visión de país en el cual puede haber un matrimonio entre la academia, el sector privado y algún laboratorio nacional como el IPEN, por ejemplo, podría facilitar la producción de estos bloques. Tienes toda la razón. No hay necesidad de hacer un redactor entero acá. Pero sí puede haber la oportunidad de especializarnos en algo que sea necesario para que esto se desarrolle a nivel mundial. Sí, una visión más prospectiva. Y saliendo un poquito ya del tema, el tema ya netamente académico, netamente técnico, un tema más personal. Tú eres... te gusta mucho la música. Sí. Y uno a veces ve a un científico como una persona que simplemente sigue pensando todo el día en su tema y solamente lo desarrolla a los jóvenes que tienen sus expectativas lógicamente de futuro profesional, pero que también quieren vivir su juventud y que no solamente deben vivir en la juventud, sino que el resto es su vida. Correcto. ¿Qué consejo les das? Mira, yo creo que hay que disfrutar la vida. Para poder disfrutar la vida, creo que hay que trabajar mucho también. Tengo la fortuna de haber elegido una carrera que me apasiona y por ende soy feliz con mi trabajo. Pero trabajo de 8 de la mañana a 6, 7 de la tarde y tengo una vida normal, como un ser humano normal. Antes de ser científico, soy padre de familia y soy cocinero. Me gusta cocinar. Me gusta tomar una cervecita cuando voy cocinando. Me gusta poner música cuando voy cocinando. Me gusta escuchar salsa y recordar a mi padre cuando hago estas cosas. Cuando tengo que hacer ciencia y escucho música, obviamente no puedo escuchar a Héctor Lavoe haciendo física nuclear. Entonces pongo un poco de música un poco más tranquila o música clásica o música de soundtracks, de películas que me gustan mucho, por ejemplo. Pero este lado musical me acompaña mucho. Y el lado de disfrutar la vida como científico, como padre y como amigo, creo que es muy importante para mantener un balance en la vida. Esto de estudiar y trabajar 24 horas al día, no. Uno tiene que tener un balance. De repente en algunos momentos, y lo recordaba el otro día con un amigo cuando estuve en MIT, sí, trabajé muchísimo. Era una época donde yo era padre soltero, entonces regresaba a la universidad. Mi hijo dormía y chambeaba hasta las 12 de la mañana. Pero fue un periodo de tiempo de 3, 4 años. Me sentía como que en la universidad de nuevo. Pero eso no puede durar mucho tiempo, ¿no? Uno puede quemar cerebro, como decimos coloquialmente, y debe encontrar un balance. Y ese balance es necesario para ser buena ciencia, para ser buen amigo y para ser buen padre. Entonces yo creo mucho en esa búsqueda, en ese balance. Y eso traslada, ¿no? Yo comento también muchas veces a mis alumnos la serendipia, ¿no? Encuentras en otro sitio algo que te sirve de repente lo que estás investigando, lo que estás desarrollando, y lo encuentras de modo casual. Sí. Pero es justamente porque no eres monotemático, no eres simplemente workholico, diciendo no esto hay que sacar adelante. A alguna etapa hemos tenido todos de trabajo, de esa intensidad. Pero después te das cuenta que no, que tiene que ser un poco diferente. Sí. Bueno, ha sido muy interesante conversar contigo. Nos enorgullece personas como tú que estén en el mundo aportando. Creo que todos queremos un futuro mejor. Tú eres, como ha mencionado, parte de tu acción es justamente tener ese futuro personal, familiar, como país. Y nosotros creo que más bien lo que tenemos es que agradecerte este tiempo, este momento que has compartido con nosotros. Quería agradecer a todos ustedes que han estado de espectadores. Quería invitarlos a nuevas versiones que hay de este programa. Y buenas tardes. Gracias.